Muy buenas a todos chavales, aquí Berni, bienvenidos a mi canal Excalibur HX, estamos en otro vídeo más de FIFA 15, segundo episodio de este pack opening, pack opening número 2 Si recordáis en el anterior vídeo abrí el primer pack opening de FIFA 15, que abrí 5 sobres que equivalen a 150 FIFA Points o que es lo mismo a 7500 monedas más el sobre de regalo que dan cada semana por tener la edición de Ultimate Team de FIFA 15 esta es la versión de Xbox One, ya os dije que en Ultimate Team de momento voy a jugar en Xbox One, por lo tanto la mayoría de sobres lo maría de pack opening los voy a abrir en Xbox One, no descarto tampoco que en PS4 haga más adelante, pero de momento en Xbox One y bueno, lo mejor que me tocó en el vídeo anterior, en el primer pack opening, fue Samuel Eto'o, es el que más valor tenía creo que tenía, estuve mirando en el mercado, valía 3000-3500 monedas y nada más, en el momento me lo voy a quedar, porque tampoco sé lo que voy a hacer, si lo voy a probar o no y me lo voy a quedar para la primera plantilla, porque con lo que saque de los 5 sobres que voy a abrir hoy tenemos, a ver, no puedo mirar lo del equipo de la semana es que yo quería mirar el equipo de la semana, pero... desafío leyendas... ¿dónde coño es, tío? esperaros un momento, voy a mirar a ver si salió en un momento del Ultimate Team, así salió del equipo de la semana porque quiero que lo veáis, porque yo pensaba que iba a salir Neymar If, aquí tenemos resulta que no, que es Messi If, los tres mejores son Messi, Tevez y Zeko del Manchester City, son los tres mejores jugadores con mejor media vale, perfecto, no me deja... equipo de la semana, mira ahora, aquí está pues aquí lo tenéis, el equipo de la semana, ya veis Leo Messi, DSD tenemos aquí, este portet no sé cómo se llama tenemos a Ogo, Central, Yagielka, Chorluka, Zagoev Donovan, Tevez, Zeko y Leo Messi, son los tres estos mejores, son los tres de arriba y nada, vamos a ver ya, el primer sobre en función de lo que me toque yo no, para jugar, para hacer la primera plantilla, digamos no voy a comprar ni un solo jugador o sea, cuando empiece el Ultimate Team a jugar online a hacer el Road to Glory o el Road to Primera Vision, como queráis llamarlo empezaré con la plantilla según me toquen los sobres o sea, intentaré hacerlo con la mejor compenetración posible y los mejores jugadores que yo vea que era conveniente que sea mejor para el equipo son los que, con los que jugaré en principio no voy a comprar nada, o sea, pero nada de nada ahora mismo tengo una plantilla de mierda, pues a ver, intentar de mejorarla tampoco he puesto a Samuel Eto'o y alguno más que tenía por ahí y nada, vamos a empezar ya, ver sobres y vamos a ver si tenemos suerte tenemos aquí sobres de oro, promocionales, hay alguno no, estos son todos vale, vamos a ver el primer sobre, oro premio recordad que son 5 sobres los que voy a abrir y hasta la semana que viene, hasta el, seguramente será hasta el miércoles seguramente será el jueves que viene porque ya sabéis que cada miércoles a las 7 de la tarde es cuando cambian el equipo de la semana entonces, para no subirlo el mismo miércoles a las 9 de las 10 de la noche el vídeo del pack o premio lo subiré el jueves entonces mejor, yo creo que es mejor subirlo el jueves y nada, vamos a abrir el primer sobre, no me enrollo más chavales y vamos a ver Antoine Griezmann, si no da suerte primer sobre, Lukaku, bueno, Lukaku, delantero premier ya tenemos a Samuel Eto'o, tenemos a Samuel Eto'o y Lukaku, los dos delanteros de Leverton vamos a jugar en el mismo equipo y bueno, puede ser Lukaku, no sé cuánto vale ahora mismo pero vamos a mirarlo, a ver, seleccionar poner mercado de transferibles vamos a ver, vamos a ver el precio que tiene Lukaku ahora mismo, pues mira, es un jugador que vale 14.000 monedas, 15.000 vale, es un jugador que lo voy a vender, claramente es un juego que se da dinero y nada, vamos a ponerlo a la venta precio inicial, 150 bueno, vamos a ponerlo un poco más, a ponerlo por 600 vale, enviar vale, tenemos el primer jugador, por lo menos un jugador que vale más y 10.000 monedas que por lo menos, hostia, ya era hora que me tocará algo y vale, lo demás, vamos a enviarlo todo al club tenemos aquí la equipación de la Juve, seguramente, mira, me la voy a poner activa porque, esta vez, ¿cómo es? equipación activa sí, vamos a quitar la Lady de Bilbao y vamos a dejarla de la Juve, que por lo menos me gusta más y vale, y lo demás, perfecto lo demás, esto lo enviamos al club y luego ya, pues ya una vez que termine de grabar este pack opening, pues ya lo pongo en toda la venta y bueno, vamos a ver la mayoría de cosas son descartes segundo sobre, vamos a seguir con Antoine Griezmann que por lo menos nos ha dado suerte, nos ha tocado a Lukaku que vale más de 10.000 monedas y vamos allá con el segundo sobre me tengo que dar en, espérate un momento, lo tenía que apuntar pues si se me pasa, tengo que dar entre 1.125 FIFA Points aunque bueno, llevo la cuenta bien, es el segundo pero pues acaso, si me emociono y lo que sea y nada, vamos allá segundo sobre, ojo, Varane Rafael Varane, ojo bueno, bueno, no está mal la cosa, por lo menos no me está tocando morraya pura por lo menos son jugadores, yo que sé por lo menos Rafael Varane no sé lo que valdrá, no creo que valga mucho pero bueno, vamos a ver, comparar el precio 77 de ritmo, bueno, no vale mucho pero... 3.000 monedas sí, 3.000 monedas, más o menos bueno Rafael Varane de momento no lo voy a vender me lo voy a quedar, pero aunque bueno, no tengo muy claro en qué plantilla voy a hacer pero seguramente vale, vamos a enviarlo todo al club y vale, luego ya veré qué hago y ojo, me lo quedo, no lo sé, ya veremos otra vez Antoine Griezmann vamos a seguir con Antoine Griezmann porque de momento ojo, por lo menos está sacando algo decente no está sacando nada son cosas que se pueden vender por lo menos, Lukaku más de 10.000 monedas está muy bien vamos a seguir con Antoine Griezmann y ahora me toca Borja Valero pues bueno, el jabalero ya así que ya no y Maximovic 67 de ritmo bueno, central del Torino Hilton eh, Artista que esto creo que se estas cartas se suelen vender y nada vamos a enviarlo todo al club y luego ya veremos a ver qué hago aquí tenemos dos jugadores de la Liga Italiana enviaros todos al club sí, luego ya dejaré unos descartes tercer sobre vale, he abierto tres me quedan dos por abrir vale, pues vamos a cambiar un poco vamos a ver conexión Messi-Hazzar vamos a ver si da un poco de suerte cuarto sobre penúltimo y vamos a ver venga ya vamos, vamos, vamos oh Pekaric madre mía, tío está en la mierda, tío Onazi ojo, Onazi tío, vaya nombre, ¿sabes? Onazi bueno, pues tenemos aquí tres jugadores de la Liga Italiana ojo, eh Lucas Ocampos del Mónaco escudo del Manchester City escudo del Torino y francotirado esta carta se vende esta carta se vende y SDI a extremo izquierdo bueno, vamos a enviarlo todo al club y luego ya veremos a ver qué qué tal no sé con qué plantilla voy a empezar si Barclay es barata aunque bueno en principio ya he dicho que no voy a fichar a nadie o sea voy a empezar los primeros sobre todo los primeros partidos para conseguir muchas monedas y además lo que voy a hacer es a mi función lo que me ha dado que a ver los sobres pues haré un equipo más o menos decente aunque no tenga química pero bueno lo que salga y nada y empezar el Ultimate Tienda de esa manera vamos a cambiar vamos a poner venga va Hazard Howard Hazard Howard 2 de la Premier League y vamos a utilizar ojo vamos a utilizar aquí el el cojín del Real Madrid vamos a ver si nos da suerte vamos a ponerlo así ojo vamos a ver a ver si hay suerte vamos a ver último sobre señores y señores a ver a ver a ver a ver ojo Forsters tío vaya pues nada de suerte el cojín chavales no ha dado suerte nada de suerte Forsters portero de la Premier media 75 yo creo que el que tengo Friedel creo que incluso es mejor que este no sé no tengo muy bien claro vamos a mirar a ver poca solidad no creo que tenga mercado Descartes son 600 monedas o sea que no creo que valga si 650 la gente pide mil unos 800 pero bueno tienes que tener mucha suerte para venderlo por más de 600 no tiene mercado y nada vamos a ver tenemos aquí la tercera equipación del Dormund que es bastante bastante fea y nada lo he dicho otro estilo de química tirador que estos son estas cartas se suelen vender bien tenemos un contrato de mani de la serie importante importante porque puede ser bien aunque ahora mismo tengo tengo uno de la Barclays que me tocó en el anterior pack opening y nada lo he dicho chavales esto es todo por hoy voy a enviarlo todo al club bueno no lo voy a dejar aquí porque ahora cuando corte ya haremos un poco de ventas y jugadores transferibles y nada espero que os haya gustado este segundo pack opening aquí en Equipos One la verdad es que en este este ha estado mejor que el primero el primero lo mejor que me tocó fue Samuel Eto'o y en este por lo menos me ha tocado Romero Lukaku y me ha tocado Rafael Varane que sumando los dos jugadores pues pueden ser 15.000 unas 15.000 17.000 monedas que bueno no está nada mal para lo que suelen tocar en los sobres y bueno y también para los pocos sobres que ha abierto que ha abierto 5 y más que nada por eso para que me aguante todos los los FIFA points todo el mes así que nada chavales dejad vuestros likes apoyar las FIFA 15 que es muy importante para el canal va a haber mucho FIFA 15 mucho pack opening mucho ultimate team y demás modo carrera ya os lo dije en el video blog que grabé ayer y nada ahora lo que haré será voy a grabar un vídeo en el que voy a confeccionar la plantilla la primera plantilla como quedaría para empezar a jugar en online multijugador y automáticamente jugaré el primer partido online que será de ultimate team que lo jugaré en plan amistoso para ver como funcionaría la plantilla y luego a partir de ahí que ese vídeo evidentemente lo subirá al canal lo subiré seguramente el domingo ya que mañana viene el capítulo de Bioshock Infinite aunque bueno que es una serie que no se está viendo no tiene ninguna visita o una visita o dos visitas pero bueno yo todo lo que subo todo lo que grabo lo subo entero o sea no dejo nada a medias entonces pues bueno si hay vídeo de Bioshock Infinite pues ese día hay Bioshock Infinite entonces el primer partido online con la primera plantilla pues será para el domingo seguramente si será el domingo y no mentira el domingo no el sábado perdón que me equivoqué el sábado porque mañana viene Bioshock Infinite y el sábado ya esto y nada lo dicho dejad vuestros likes poned comentad lo que queráis si os ha parecido este pack opening que os gustaría ver en el canal de FIFA 15 poned lo que queráis os digo suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo siguiente pack opening o siguiente partido saludos y hasta la próxima chavales adiós gracias